Hace poco, en la última sesión ordinaria de Cabildo, donde se reunieron también los presidentes de las juntas locales, quien es el líder de Ramírez, manifestaba que en lo que es el panteón de aquella comunidad también se estaban dando robos en lo que son las tumbas. Es por eso que hoy nos dimos a la tarea de visitar este panteón local de aquí de Guadalupe, Victoria, Panteón Municipal San Pedro de Los Ángeles, para verificar cuál es la situación. Donde han manifestado que los rondines no se han hecho frecuentes, a pesar de que se había hecho la petición por alguna parte de la población que se veía afectada con los robos a las tumbas donde se llevaban las piezas de cobre que en estas se encontraban. Gente manifestó que era necesario el que se hicieran rondines frecuentes, el que también se pusiera alumbrado público, obviamente que se encontrara la manera de traer el alumbrado hasta este panteón. Al momento vemos que las cosas siguen exactamente igual, incluso al hacer un nuevo recorrido por lo que es la barda perimetral, observamos que se encuentra en las mismas pésimas condiciones. Esta es la situación que se está viviendo donde, bueno, siguen los robos, aunque a menor escala, sobre todo porque estas denuncias ya se han hecho públicas y, bueno, los amantes de lo ajeno, pues han, digamos que tomado un receso para evitar cualquier tipo de problema. Sin embargo, le reitero en lo que es la comunidad de Ignacio Ramírez, también se están dando este tipo de ilícitos. Ojalá de verdad la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal tome cartas en el asunto, el gobierno municipal que haga algo al respecto y, bueno, por lo menos que sí sean frecuentes los rondines a todos los panteones del municipio, no solamente a este, sino a todos los que se encuentran en las comunidades para evitar el robo que se están dando en últimas fechas. Al parecer, los robos no es el único problema que se vive al interior de este panteón. Vea usted lo que encontramos haciendo un rondín por lo que son las tumbas. Parece ser que también las personas vienen a este lugar a ingerir bebidas embriagantes. Es por eso que urge la presencia de elementos de seguridad pública y vialidad. Con imágenes de José Luis Nava, reportó Perla Meraz, Noticieros Garza Limón. ¡Gracias!